... Llega la quinta generación del legendario deportivo de Toyota... ...el nuevo Toyota GR Supra... ...que se convierte además en el primer modelo GR Global... ...producido por Toyota Gazoo Racing... ...estamos ante un deportivo en toda su pureza... ...los ingenieros de Toyota han sido fieles... ...a la disposición clásica del motor... ...de seis cilindros en línea delantero de propulsión trasera... ...esta nueva versión es todopotencia, agilidad y precisión... ...gracias a la combinación de una batalla corta... ...con un ancho de vías amplio... ...un peso reducido, un centro de gravedad bajo... ...y una carrocería muy rígida. El motor de tres litros cuenta con un turbocompresor de doble entrada... ...y entrega 340 caballos de potencia y 500 newton metro de par... ...en conjunción con una transmisión automática de ocho velocidades... ...se caracteriza por una aceleración suave y potente... ...con una gran cantidad de par disponible en todo el abanico... ...de regímenes del motor. La influencia del emblemático 2000 GT... ...se pone de manifiesto en el largo capó... ...la carrocería compacta y el techo de doble burbuja... ...mientras que la imagen inconfundible de la cuarta generación del Supra... ...se hace evidente en el estilo frontal y posterior... ...y sobre todo... ...en las poderosas aletas traseras y el alerón integrado. El habitáculo combina a la perfección elementos tradicionales... ...del legado GT con funciones ultramodernas... ...bebe directamente de la influencia de la disposición típica... ...de los monoplazas de competición... ...equipo en la pantalla de 8,8 pulgadas y alta definición... ...los asientos presentan también un diseño inspirado en las carreras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!